¿Qué pasó con la especie de ingeniería esa que he estudiado? No, ingeniería dejé en primer año y después empecé a estudiar filosofía. ¿Cuánto tiempo perdido? Te fuiste a estudiar a otro lado, no anduviste. Después te fuiste a laburar, ¿cuánto duró tu laburo? Nada. Así que estás trabajando acá, con Luis Miguel justo. Sí, era mi mejor amigo. A los 12. Voy a comenzar el año viviendo en Brasil. Me vuelvo más, esto no va para más. Todo esto que me está pasando es karma. Esto me pasa por todos los pajaritos que maté tirando piedra con la onda cuando era chico. No veo el partido, che. Correte. El partido de ese partido es viejo. ¿Saben quién es él? ¿Eh? El hijo del Leodoro. Vos tenías una banda con mi primo el Tony. Sí, vos sos la prima del Tony. Sí. Me acuerdo de vos, sí. Che, fantasma. ¿Por qué te llaman así? ¿Por qué te llaman así? ¿Por qué te llaman así? Quiero que te llaman así. Sí. ¿Por qué te llaman así? ¿Por qué te llaman así? Gracias por ver el video